Con Nutribalance Premix, tus animales tendrán una alimentación inteligente, ya que promueve el equilibrio de la microflora intestinal, mejorando así su integridad. Nutribalance Premix posee una alta capacidad de captación de bacterias patógenas con fimbrias tipo 1. Nutribalance Premix se indica para prevenir y mejorar parámetros productivos de bovinos productores de leche, bovinos productores de carne, pollos de engorda, gallinas de postura, lechones lactantes, cerdas gestantes, cerdos de engorda y ovino, caprino y equino en sus diferentes etapas. Además, Nutribalance Premix participa en la modulación del sistema inmune, previene desafíos generados por patógenos presentes en el ambiente productivo, E. coli y Salmonella S. p.p. La fórmula de Nutribalance Premix es totalmente indigestible, lo que posibilita el pasaje por todo el tracto intestinal del animal sin ser degradada, manteniendo así sus propiedades funcionales inalteradas durante todo el tracto digestivo. Nutribalance Premix es el aditivo alimenticio inteligente por sus múltiples beneficios como mejorar la condición corporal de animales en producción, optimizando su rendimiento, efectos a dosis bajas de inclusión desde 500 gramos por tonelada, poseer una alta concentración de B. glucanos que lo vuelven menos degradable en el tracto intestinal, impide la proliferación de bacterias patógenas E. coli y Salmonella S. p.p., contribuyendo en la preservación de la mucosa intestinal y los complejos de unión multiproteínicos. Presenta amplio espectro de secuestro de micotoxina cearalenona, aflatoxina y vomitoxina, entre otras. Modula la respuesta del sistema inmunitario. Además, Nutribalance Premix puede ser utilizado de manera sinérgica con cualquier tipo de antibiótico. Nutribalance Premix es un producto 100% natural. Su uso en las diferentes especies productivas no requiere de periodo de retiro. La mejor forma de cuidar la integridad intestinal inicia con Nutribalance Premix, alimentación inteligente.